En el parque 5 de mayo de la ciudad de Tuzla Gutiérrez, se llevó a cabo la campaña El Terror de las Drogas, en donde se concientizó a la ciudadanía sobre la problemática del bullying, prevención al delito y a las adicciones. Asimismo se realizó concurso de disfraces y entre otras actividades alusivas al Día de Muertos. Genaro Hugo Ochoa Toledo, presidente de la Asociación Civil Hagamos Más, comentó que este tipo de eventos son muy importantes porque tienen un doble enfoque como es promocionar los productos de emprendedores chiapanecos y hablarle a la ciudadanía sobre la prevención del alcohol y las drogas. Mira, tenemos el concurso de disfraces, tenemos las pláticas de prevención y también cerraremos el evento con una masterclass de Zoom. Hay alrededor de 47, al parecer, si no más menos, no tengo el dato exacto, pero siempre acompañados y bien acuerdos por las empresarias unidas de Chiapas. Justamente acabo de terminar una nieve desde el tradicional huchi, desde los chicharrones tradicionales preparados, esquite, botanas, tamales, ropa, accesorios, joyería, artículos para el hogar, bueno, un sinfín de cosas didácticas para los pequeños. Te digo, hay cobertura para todos, es 360, se va viendo desde adulto, papá, mamá, hijo, hermano, sobrino, hasta para las mascotas. Por su parte, Liliana Ivette López Gordillo, coordinadora del Centro para la Prevención y Tratamiento en Adicciones, CENTRA, dijo que también se tuvo una plática interesante para hacer conciencia de las problemáticas y se realizaron diversas actividades para fomentar la convivencia en la población. Bueno, pues el día de hoy nos toca, como invitados de la Fundación Hagamos Más, el estar aquí presentes para poder llevar a todos los tuclecos una plática de prevención de adicciones, que ese es nuestro tema. El programa CENTRA es el Centro para la Prevención y Tratamiento de Adicciones, para que pueda llegar cualquier persona a recibir algún tipo de atención referente a ello y poder, pues obviamente, darles un tratamiento tanto terapéutico como el psicológico, el médico, la área de enfermería, de ayuda mutua, para una mejor reinserción social posterior a su egreso de las clínicas CENTRA. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.